Yo sé cómo voy, yo sé cómo vengo, yo solo sé que te vengo a dejar, no puedo parar ese sentimiento. ¡Vamos, vamos, y a los rojos vamos a ganar! ¡Esta va a estar conciera de la ciudad! ¡No sé si cuando las partes nos quedan! ¡Vamos! Aquí estamos con Joan, uno de los chicos de la 85. Bueno, Joan, ¿cómo seguir esta previa? ¿Cómo están para el partido esta noche? No, la verdad, pues lo vivimos con mucha ansiedad, porque sabemos que estamos en finales, que los partidos, todos los partidos de finales son dificilísimos, esperamos poder ganarlo, para mí el resultado de América hoy es un 2-0 a favor, y nada, la verdad es que se vive con ansiedad. Nosotros llevamos ya 14 años, por lo menos yo personalmente, yendo al estadio de manera consecutiva, pero cada partido es como si no viniera todos los días. ¿Cómo es la previa acá, no? Es algo que hacen habitual, faltan 4 o 5 horas para el partido, pero sin embargo están acá, alentando, tomando algo. Sí, no, nosotros siempre, siempre somos famosos por las previas, siempre, llevamos ya, la barra como tal lleva 11 años recién cumplidos, pero nos hemos ganado eso, la fama, por la previa, porque siempre la hacemos, la verdad, de la mejor manera, y llega gente de otros lugares a vivir la previa con nosotros, porque siempre la hacemos de la mejor manera, que asado, que trago, que lo que haya, pues, y un buen ambiente, que siempre lo que buscamos, nada de violencia, nada, todo por el contrario, tratamos de manejar el mejor ambiente entre todos, porque aquí hay solo una razón, y es a mí. ¡No, no, 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 no! Un segundo, este es uno de los hinchas más reconocidos en las redes. ¿Cómo está? Estamos bien, estamos bien, aguanta el América toda la vida, la previa del frisbee, ya tú sabes, vamos a ganar 3-0 hoy o 2-0, pero hay que ganar. ¿Cómo nace todo el amor por el amor de América? Desde la cuna, desde la cuna, yo salí, mi familia es caleña, todo el mundo, todo el mundo que es caleña, yo sé, pero el amor, el amor por el rojo toda la vida, y todavía, de la cuna hasta el cajón, tengo 30 años, siempre va a seguir con América, hasta acá, hasta que Dios me diga, no más, de ese día me voy ya para la tumba con América. ¿Cuánto hoy? ¿Hoy ganamos 2-0, 3-0? Gracias, Gento. Aguanta América toda la vida, vamos a ver. Aguanta América toda la vida, vamos a ganar, vamos a ganar, yo quiero ganar. Aguanta América toda la vida, vamos a ganar, yo quiero 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 gan